Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Una de la tarde, cuatro minutos. Buenas tardes. Seguimos con otras noticias de Caracol del día. El más reciente ataque armado repudiable del ELN, zona rural del norte de Santander, tiene a la comunidad con miedo y con muchas dudas frente a su intención de paz. De hecho, los estudiantes de un colegio vivieron momentos de angustia que quedaron registrados en video. Paula Belalcázar, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntenos los detalles y también qué dicen las autoridades. Alejandra, buenas tardes. Le cuento que en momentos de pánico vivieron más de 370 niños en este colegio, institución educativa Santo Ángel. Esto ocurre en el municipio del Carmen, en el corregimiento Guamalito, en norte de Santander. Esto porque el colegio está ubicado solamente a 300 metros, en donde las autoridades dicen que se registró este ataque a dos soldados que resultaron asesinados por el ELN mientras hacían sus tareas tácticas para proteger a la población civil. En menos de tres días, este es el tercer ataque que se registra en el departamento y que ya deja un saldo de siete soldados asesinados en lo que va corrido del año en esta zona del país. Los últimos soldados tenían 21 y 23 años de edad y además el ministro de Defensa se refirió sobre este tema y aclaró que la convivencia y además la voluntad de diálogo se demuestra con hechos y no solamente con comunicados. En el siguiente informe todos los detalles. La situación de orden público en el corregimiento de Guamalito, del municipio del Carmen, en norte de Santander, es crítica y tiene a la población civil en medio de la zozobra y el miedo. Escondiéndose de las balas en el piso como único medio para protegerse, cientos de estudiantes vivieron la angustia de la guerra cuando en medio de sus clases fue atacada la estación de policía de este corregimiento ubicada a menos de 300 metros de esa institución educativa. Más de 800 estudiantes de dos colegios se vieron afectados. El ataque armado de las últimas horas por parte del ELN que dejó dos soldados muertos mantuvo a miles de personas confinadas. El llanto, las oraciones y el pánico por un día marcado por la violencia rompió el silencio de una comunidad que vive en vilo por la criminalidad del ELN en la zona. El estar estos grupos armados ilegales en entornos que están protegidos además por el derecho internacional humanitario, que pueden poner en riesgo a estos niños y niñas, hecho reprochable que naturalmente condenamos. Por varias horas el comercio y muchas de las actividades de este corregimiento se vieron interrumpidas mientras unidades del ejército en una ofensiva repelían el accionar violento e indiscriminado del ELN. En esa zona del departamento de Norte de Santander se han registrado en los últimos días cinco acciones violentas de esta guerrilla. El rector de la institución, el profesor Luis López, me tocó por medio de un grupo que tengo de la institución dar la orden en que se mantuvieran en los salones y que se tiraran al piso. Todo el mundo entra en pánico, en show y no se encuentra como la solución en el momento. Los niños lloraban, los profes, algunos que son nerviosos también porque son situaciones bastante delicadas, también lloraban y me llamaban a mí. Los mismos docentes son los que en ese momento se encargan de hacer ese protocolo, de decirles, bueno, nos vamos a tirar todos, nos vamos a mantener todos ahí. Y pues la idea era no salir nadie en ese momento porque teníamos que permanecer ahí para salvaguardar un poco la situación. El caso, por ejemplo, de ayer también los estudiantes se desmayaron porque los salones no tienen mucha ventilación. Tenemos unos ventiladores, pero usted sabe que ya en aglomeración todos tiraban el piso y eso es un poco más complicado que uno pudiera contar de pronto con una dotación de aire. Se escuchaban bastantes disparos, unos detonantes bastante fuertes y pues uno preocupado porque imagínese, pero como supuestamente ya se venció esos términos de cese bilateral, pues volvió y se tornó esto un poco delicada la situación. Pues no, como le digo, complicado porque teníamos todos los estudiantes y la estación de policía pues estaba un poco cerca de la institución.